Sábado, aproximadamente a partir de las 9 y media horas, tuvimos el mayor ingreso de flujo por lo que es la avenida San Martín en Carlos Paz, tomando como referencia el control de vehicular en el acceso a Lea Ciudad, donde teníamos aproximadamente un ingreso de entre 85 y 90 vehículos por minuto, en el horario más pico. Estamos tratándose en un lapso aproximado de casi 4 horas, por ese ingreso a lo que es nuestra ciudad. Referente a lo que es la variante, es un trabajo que estaba haciendo la caminera. También tuvo un ingreso importante de vehículos automotores hacia el Valle de Puebla. ¿Cómo se trabajó en ese sentido? Conforme a las directivas impartidas por la jefatura de policía, el camino de policía caminera trabajó en lo que es las rutas nacionales y provinciales, acentuando el control y dando las recomendaciones a los automovilistas a los fines de que circularan como la precaución, ya que las rutas estaban cargadas, a los fines de no tener alguna colisión donde alguna persona salida dañada. Un muy buen fin de semana de ocupación. Toda la semana ha sido bueno. Enero venimos muy conformes con el nivel de ocupación que ha habido. El sábado estábamos casi en el 95%, previendo que siempre la última semana de enero, con el comienzo de Cosquín, es la mejor semana del verano. Lo que va a ser este fin de semana próximo va a estar la ciudad con muy buenos niveles de ocupación nuevamente. Así que bueno, muy conformes con el transcurso de lo que va de esta temporada. ¿De cuánto se está hablando de ocupación? El sábado hicimos pico, casi 95%, y hemos redondeado una semana, que no bajó de un promedio del 80%. Así que bueno, muy bien, porque estamos con una perspectiva de los próximos 15 días, estar con niveles de ocupación también muy buenos. Al lado recién de las perspectivas, ¿cuáles son las reservas que se manejan hasta ahora? No, las reservas que se están manejando, alrededor de un 70% ya de lo que es reserva para esta semana. Y como te decía antes, con el advenimiento de Cosquín, que siempre hay muchísima gente que pernocta aquí en Carlos Pá para luego ir al festival, tenemos muy buenas perspectivas. Este fin de semana se acompañó con dos eventos importantes, como fue la velada boxística en el Mónaco, y lo que fue el campeonato de pesca con más de 300 participantes. Así que bueno, también cosas para sumar, para que la gente que esté aquí en Carlos Pá también pueda disfrutar. Era algo que esperaban, ¿no? Porque es uno de los fines de semana más fuertes todos los años. Sí, estas dos últimas quincenas, esta última quincena de enero siempre es la temporada más alta, ha arrancado muy bien, y bueno, y esperando que se termine un enero con muy buenos números. ¿La ocupación en dónde se ve? ¿En cabañas, hoteles, departamentos? No, en líneas generales, todo lo que es ocupación, lo que es hotel cuatro estrellas, los de alta categoría son los que primero se llenan, y el resto del nivel de ocupación es parejo, lo que es la hotelería en las distintas categorías, y lo que es casa de familia y cabañas. Así que está bastante parejo, pero lo que hemos visto, una constante que está prácticamente siempre al tope de la ocupación, son los hoteles de muy buena categoría, porque hay pocos, ¿no? Entonces es lo que primero se llena. ¿Cómo es el comportamiento del turista en cuanto al periodo de contratación? ¿Generalmente reserva? ¿Hay muchos que vienen a último momento? Hay mucha gente que reserva por portales o por internet, y hay mucha gente que vemos porque si pueden, la vez que pasan a la oficina está lleno de gente, hay mucha gente que está viniendo sin reserva, y consultando recién precios y disponibilidades en el momento que entra a la secretaría.